Los participantes en el encuentro denunciarán los intentos de derrocar a los presidentes Nicolás Maduro de Venezuela y Daniel Ortega de Nicaragua mediante los llamados golpes blandos, pensados para desestabilizar a los países. ¿Golpes blandos? Miren, eso en vez de sonar como una estrategia política desestabilizadora de la derecha, suena como que los marines van a llegar a tumbar al gobierno a apuntar el moalazo. Esta es la vigésima cuarta edición del Foro de Sao Paulo, que es un encuentro que fue creado por Lula da Silva y Fidel Castro, donde se reúnen todos los políticos y dirigentes izquierdistas de la región latinoamericana para hablar mal de la derecha y, bueno, otros temas como hablar mal de la derecha. Deberían aprovechar para jugar a la ouija y comunicarse con Marx y preguntarle qué es lo que falta, que no terminan de lograrlo. Claro, él les va a contestar, la están cagando. Reporte semanal. Si quieres disfrutar todo este programa, baja la aplicación, regístrate gratis y disfruta de todo nuestro contenido. VivoPlay, realmente te conecta.